Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran? Quisiera saber cómo les fue o cómo les salió en estos primeros 20 días del año 2020, del año 2020. A mí, sinceramente, puedo decir que bien y también puedo decir que mal. ¿Bien por qué? Porque he tenido buenas noticias de mis familiares, de mis amigos, de mis vecinos. Y mal las noticias porque me han tratado muy mal algunas personas en las que he confiado en tiempo pasado. No puedo decir qué palabras me han dicho porque estamos ante una plataforma que ven niños, que ven jóvenes, que vemos jóvenes y que ven adultos. Entonces, no es lo más correcto que yo diga esas groserías. Pero, al fin y al cabo, como les decía en el video que hice el 31 de diciembre, nosotros tenemos que aprender a valorar cada cosa que tenemos. Tenemos que aprender a valorar nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y eso es lo más importante que nosotros podamos tener en la vida. La familia y los amigos y las cosas que tenemos. Yo, el mes de diciembre, les voy a decir el chisme, tuve la fortuna de la visita de un ex profesor mío aquí a mi casa. El señor se llama Javier Muñoz. Él estuvo aquí durante dos horas que se fueron muy rápido. Almorzó, estuvo conversando conmigo un buen rato, conversó con mi abuela, jugó con mi perro también. Y al fin y al cabo, la visita me hizo reflexionar. Y pensé, lo importante es que aún conservo la amistad con él. Lo importante es que aún lo llamo, que aún le pregunto, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué me necesita? Así como otro profesor que, ese sí no me ha visitado, pero yo todavía me contacto con él y le digo, profe, ¿en qué me necesita? Si me necesita para darle una conferencia a los muchachos de 11, yo voy. ¿Por qué le voy a decir mi historia? Yo sé que YouTube puede que me tilde, pero yo no creo que lo hagan. Yo el 25 de febrero del 2013 tuve un problema con un rector aquí en el barrio Belén, sector de San Bernardo y las playas. El rector decidió expulsarme temporalmente por ocho días y mandó el coordenador Don Jorge a avisarle a mi mamá que yo iba a ser suspendido por ocho días para que me tomara un tiempo, descansara y regresara luego al salón de clases. Ya luego ellos quedaron de llamar para indicarme después de esos ocho días cuándo podía volver. Nunca se llegó la llamada, entonces nosotros, o sea, mi mamá y yo decidimos acudir a una tutela, Secretaría de Educación. Secretaría de Educación trató de arreglar el problema como pudo, tanto que nos dieron un cupo en una institución educativa al año siguiente, pero esa institución educativa, desgraciadamente, es muy lejos, muy, muy, muy lejos para el barrio donde yo vivo, tanto que me tocaba o irme caminando, caminar 40 minutos para poder llegar o media hora, o coger transporte y dar muchas vueltas con los señores de los transportes que me manejaron para, al fin y al cabo, poder llegar a ese colegio. Y cuando salía me tocaba algunas veces venirme derecho en una buseta, otras veces en un carro particular irme hasta la América y bajar para poder llegar aquí a la casa sin ningún problema. Cuando ya la Fiscalía se dio cuenta de que tenemos esa investigación en personería, nosotros acudimos a la Fiscalía a poner la denuncia, el denuncio. por injuria y calumnia. Luego de cuatro largos y extensos años, nos llaman a mi mamá y a mí, damos una audiencia a comprarle garantías, y allí la Fiscal se burló de nosotros, junto con el Rector, porque esto no era injuria y calumnia, sino que era una simple injuria y calumnia contra el señor, siendo que el injuriado era yo. Porque ese 25 de febrero me expulsaron por ocho meses, o sea, no pude volver, sino hasta día finalizar el año, con la excusa de que yo iba a abusar sexualmente de varias niñas de la institución, siendo que ustedes, para los que me conocieron, a mí nunca me han dado por tocarle ni siquiera una parte íntima a una mujer. Yo soy muy educado. Tanto que los profesionales de la UAY decían en esa época, usted es un hombre muy educado, ¿para qué le dijeron eso? Tanto que yo me acuerdo que las mismas profesionales de la UAY, que me atendieron en esa época, en ese colegio, año 2013, al año siguiente, me las volví a encontrar en el colegio donde yo regresaba, en el San Roberto del Armino, al año siguiente. O sea, yo me pongo a pensar, las cosas de la vida fue muy bonita conmigo. ¿Cómo es que estas niñas me atienden en un colegio y luego vienen y terminan y me atienden aquí en otro? Entonces, eso es muy de agradecer. Así que, no, pues, les dejo muchos saludos. Como les decía en el video anterior, este 2020, que ya empezamos, que ya están transcurriendo los primeros 20 días, les traigan muchísimas bendiciones y acuérdense, no siempre los sueños se pueden cumplir, pero algunas veces, el que ayuda a cumplirlos es el que está arriba. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.